Hoy al comienzo hablábamos con el doctor Fidel Pichardo de ese insulto, esa maldición que decía entre abogados te veré y demás, pero para mí es un placer estar entre estos tres abogados, don Leo Sierra, el doctor Leo Sierra, el Fidel Pichardo que nos acompaña todos los miércoles y ahora voy a presentar al doctor Cristóbal Rodríguez. Hoy sí estoy rodeada de abogados. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien y contento de estar con ustedes. Qué bueno, bienvenido. Gracias. Doctor, normalmente en entrevistas y exposiciones públicas que usted tiene en los medios de comunicación se le pregunta sobre temas constitucionales porque todo el mundo le reconoce como un experto en materia constitucional y usted ha desarrollado una actividad importante en ese aspecto. Pero en esta coyuntura quisiéramos aprovechar su rol de abogado del Banco de Reservas en un tema que ha estado en la palestra en los últimos días. Tiene que ver con la orden mediante un recurso de amparo, una acción en amparo, ejercida por una compañía llamada Prado Universal, que está reclamando la propiedad de la Torre Atiemar, al Banco de Reservas, y una magistrada, la magistrada Huilda Reyes, ha ordenado que se le entreguen 20 millones de dólares, nada más y nada menos, que es el exceso de una venta en pública subasta. Entre la percepción y la realidad, ¿cuál es la situación de esta situación? ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad jurídica? Porque en ninguna cabeza estable cabe que a un narcotraficante se le devuelvan 20 millones de dólares. Mira, la situación jurídica es la siguiente, la cuarta sala del Tribunal de Primera Instancia Penal del Distrito Nacional. Fue apoderada de una acción de amparo de cumplimiento, mediante la cual se perseguía la ejecución, lograr la ejecución supuesta de una sentencia que había dado la Corte de Apelación Penal en el año 2012, la sentencia 123-12. Esa sentencia de la Corte de Apelación, ahí empiezan las anomalías del proceso por parte de la compañía Prado Universal. Esa sentencia, cuya ejecución se persigue, ordenó el levantamiento de un secuestro del que había sido objeto la Torre de Atiemar. Por un lado y por otro lado rechazó, lo dice expresamente la sentencia, rechazó la solicitud de la devolución de los activos que le había sido solicitada, que le había sido planteada por los abogados de Prado Universal. Entonces ellos están pidiendo la ejecución de una decisión en un aspecto que le había sido denegado por la sentencia cuya ejecución están solicitando. Permítame poner perspectiva para que el público entienda. Esta torre, muy lujosa, fue construida con financiamiento del Banco de Reservas, otorgado a una compañía llamada Prado Universal. El Banco de Reservas erogó un préstamo de 14 millones de dólares para la construcción de esta torre. Luego de que comenzó la ejecución de esa torre, resulta que el presidente o gerente y accionista principal de Prado Universal era un narcotraficante. Entonces se procedió a la incautación por la ley de lavado de ese activo completo. Pero ese activo, que es la torre, tenía una hipoteca del Banco de Reservas. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, ¿qué hizo el Banco de Reservas? Y a su vez, ¿qué hizo como contrapartida esta compañía de Prado Universal? Cuando inicia el proceso de investigación sobre el señor Arturo del Tiempo, tanto en República Dominicana como en España, la torre en un momento determinado de ese proceso es incautada y se ordena el secuestro. Luego, la compañía Prado Universal empieza a través de sus otros accionistas a reclamar el excedente, lo que ellos llaman el excedente del préstamo. Es decir, si lo que el Banco de Reservas tiene es una hipoteca por 14 millones y la torre está tasada en 34 millones, quedan... Devuélveme, devuélveme. Ese es el cálculo más elemental y más erróneo. Porque el Banco... Lo primero es que se firmó un acuerdo, un entendimiento entre las partes. Prado Universal, Fiscalía del Distrito, Banco de Reservas, Ministerio de Hacienda. Al Banco no le interesa quedarse con un centavo más de lo que ha invertido. Ahora, el banco no solo prestó 14 millones de dólares. El banco hizo una importantísima inversión en los trabajos de terminación de la obra. El banco tuvo que pagar honorarios profesionales de abogados que estaban involucrados en el proceso, en su defensa. El banco tuvo que solventar deudas que con Alba, la compañía constructora, tenía la obra. El banco tuvo que pagar a parte importante del personal que estuvo en las labores de la obra que tenía pasivos atrasados importantes. Pero jurídicamente es posible que una persona que le deba a un banco... Yo llevo 14 millones de dólares, te pongo en garantía este edificio en completo, que vale 34. Yo no te voy a pagar. No te puedo pagar por la razón que sea. Y el banco ejecuta por 14 y tiene que pagar la diferencia. No, pero el tema es más... Porque es una de las cuestiones inexplicables de la sentencia. Todo lo que te acabo de decir, que son gastos en los que incurrió el banco, hacen poco menos que imposible determinar en esta etapa, en este momento, cuál va a ser el sobrante, cuál va a ser el excedente. Eso es casi imposible. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Pero yo quiero destacar algunos asuntos, algunos elementos jurídicos de la decisión de la juez de amparo. Es decir, reitero, la magistrada fue apoderada de una acción de amparo de cumplimiento de una sentencia. La ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, en su artículo 108, prohíbe de manera expresa el amparo de cumplimiento como un mecanismo para lograr la ejecutoriedad de una sentencia. ¿Por qué? Porque para lograr la ejecutoriedad de una sentencia existen otras vías en el derecho en la República Dominicana. Esto no solo lo dice la ley 137-11. Esto es una cuestión que lo dice la propia Constitución en su artículo 72. El amparo de cumplimiento es un mecanismo para lograr la ejecutoriedad de un acto administrativo o de una ley. Y el Tribunal Constitucional tiene una firme línea jurisprudencial donde ha reiterado y requete reiterado la improcedencia del amparo de cumplimiento con fines de lograr la ejecución de una sentencia. Primera cuestión. La otra cuestión es, el Tribunal Constitucional también tiene una línea firme de jurisprudencia según la cual el cobro de acreencias no se puede perseguir a través del amparo porque si utilizamos el amparo para cobrar como vía procesal para cobrar, entonces se va a desnaturalizar la jurisdicción civil en uno de sus, digamos, pilares más importantes. Entonces, la sentencia es una cuestión que no tiene el más mínimo sustento en derecho. No hay manera de explicar esa decisión. No hay manera de explicar. Un tema, doctor. Si la deuda era de 14 millones de dólares teniendo como garantía el edificio, ¿por qué el Banco de Reservas se adjudica por 34 millones? O sea, adquiere por 34 millones generando un excedente a favor de alguien. No, no. El banco tiene derecho a adjudicarse la obra. Ahora, el banco debe retornar el excedente. Ahora, ¿cuál es la condición? Pero ¿a quién se lo va a retornar? A quien sea. Vamos a explicar esa parte brevemente. El acuerdo, el entendimiento suscrito dice, el banco va a retornar el excedente. ¿Cuándo? Cuando se vendan los apartamentos. Primera condición, no se han vendido. Entonces, el banco no puede sacar de su bóveda 20 millones de dólares y luego retornarlo a su bóveda cuando el banco venda. No, el banco tiene que vender primero los apartamentos del inmueble. Dígame una cosa. Y después que venda, y después que venda, cobrarse sus 14 millones, cobrarse el dinero que invirtió en la terminación de la obra, cobrarse lo que le pagó a los abogados y cobrarse lo que le pagó a Deconalba. Después que todo eso suceda, entonces hay una cuenta abierta en el departamento de lavado de activos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a nombre de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y o Deconalba y entonces ya la fiscalía, no el banco, la fiscalía sabrá cómo proceder respecto de la restitución de esos valores. Doctor, entonces, si hay un acuerdo entre bancos de reservas, Procuraduría y esta compañía llamada Prado Universal o con Arturo del Tiempo, si hay un acuerdo de devolución en algún momento o depósito de ese excedente en cuentas de la Procuraduría o la fiscalía, si existe un acuerdo. Pero por supuesto, y es una de las cosas que no se entiende por parte de Prado Universal porque el acuerdo es muy claro. La condición para la devolución del excedente es que el inmueble se venda y el inmueble está ahí y no se ha vendido, entre otras cosas, por el mal nombre que le cayó encima de ese edificio a raíz del proceso penal en España y en República Dominicana contra Arturo del Tiempo. Ha habido que cambiarle el nombre a la torre. Doctor, pero yo no lo puedo entender. ¿Cómo llegar a un acuerdo? A veces uno, como no tiene el contexto, no entiende los detalles, ¿verdad?, de las negociaciones, pero ¿cómo llegar a un acuerdo con una compañía vinculada, según hemos visto muy íntimamente, a un narcotraficante, que ahora lo están desligando, pero no entiendo cómo desligarlo si la torre misma se llama Atiemar, Arturo del Tiempo, Marquez. Yo no lo puedo entender. Se llama Torremir ahora. ¿Se llama? Torremir. ¿Hasta el nombre le han cambiado? Claro, porque es que tiene una sombra encima. Pero ¿cómo llegar a un acuerdo? ¿No se supone que ese dinero debe ser incautado porque es producto de una actividad ilícita como el narcotráfico? Lo que pasa es que Prado Universal no tiene un proceso abierto en la República Dominicana. Nunca lo ha tenido. Y los demás accionistas de Prado Universal tampoco, ni en República Dominicana ni en España. Y ellos eran accionistas de la compañía específicamente en lo que tiene que ver con el proyecto Atiemar. Por tanto, ellos en principio no están comprometidos. Están comprometidos un sujeto, sabemos que en materia penal existe el principio de la personalidad de la pena y de la sanción. Entonces, es en virtud de eso que esta gente ha estado reclamando. Vuelvo y digo, el tema no es si tienen... Aquí el tema no es si ellos tienen derecho no solo determinar a la Fiscalía o el Ministerio Público. El tema es que han hecho un uso inapropiado de las vías de derecho para perseguir una cuestión extemporáneamente. Extemporáneamente, porque reitero, el compromiso suscrito por las partes es que la devolución de ese dinero está subordinada a la venta del edificio. Entendemos. Doctor Rodríguez, ¿me permite hacer una pausa? Por supuesto. Venimos enseguida. Estamos con el doctor Cristóbal Rodríguez, experto constitucionalista. En esta coyuntura, abogado del Banco de Reserva, en el caso de la Torre Atimar, el conflicto por un excedente de 20 millones de dólares que ha estado en la palestra en los últimos días. Doctor, la semana pasada estuvimos con el doctor Eric Raful, un distinguido colega, amigo. Creo que resulta ser el abogado la parte contraria suya en este recurso de amparo. Nosotros tenemos un pequeño corte con respecto a sus expresiones y así usted tiene la oportunidad de replicar esos aspectos y que sea más equilibrado este tema en lo que respecta a nuestro programa. Entonces, si estamos listos con un corte de Eric Raful en este momento, vamos a ver si lo tenemos listo. Si se ejecuta en la hipoteca, un embargo de 14 millones de dólares y se adjudica por 34, generando un excedente. Brillante pregunta, brillante, porque nosotros habíamos acreditado la legitimidad de la inversión. Teníamos cuestionamientos muy serios respecto del secuestro de una torre en la cual a lo largo del tiempo no tenía ninguna propiedad a título personal. Y si hubiese tenido acciones, debió serquestarse o pedirse la inmovilización de sus acciones, no del patrimonio. ¿Pero por qué el banco no se adjudica por 14? Porque precisamente llegó un acuerdo con nosotros a los fines de que se preservara esa inversión y se adjudicara por ese valor. Y precisamente de ahí es que surge la afectación del derecho de propiedad y de libre empresa, porque eso sucedió en el 2011. Esa adjudicación que, como tú muy bien sabes, como abogado y buen abogado que eres, es debida esa diferencia al dueño, que es Prado Universal, desde el mismo día de la adjudicación. ¿Pero se lo van a ver en efectivo ahora? ¿La sentencia de volverle la torre? Porque el banco vendió los apartamentos, cobró los apartamentos. El banco se adjudicó todos los apartamentos, se adjudicó propiedades, como dice Fidel, de 34 millones, punto 7 millones de dólares, por una creencia de 14 millones. Pero, excusa, excusa, doctor. Ustedes llegaron, empresa Prados Universal, llegó un acuerdo con el Banco de Reservas para que se adjudicaran por 34 y no por 14. Exactamente. Para que se preservara el valor comercial y la inversión de nuestro... Perdón, doctor, pero yo no puedo entender cómo el Banco de Reservas, pudiendo adjudicarse por 14 y quedarse con todo el edificio por 14, ¿cómo llegó un acuerdo de adjudicarse, de comprar el Banco de Reservas por 34? ¿Cómo llegó un acuerdo para que sobre 20 millones? Porque para poderse adjudicar necesitaba la participación activa nuestra. Por eso la Fiscalía, el Banco de Reservas y los abogados nosotros de Prado Universal actuamos en consonancia para que el banco, y apoyamos al banco en esa ejecución y en todo el proceso de incidencia... ¿Y esos 20 millones no están incautados por la ley de lavado? No, porque no hay lavado aquí en el proceso en República Dominicana, nunca ha habido proceso y tenemos la certificación... ¿El Procurador sabía todo eso? ...de que Prado Universal lo sabía, él tiene que saberlo. ¿Y por qué su declaración pública en ese sentido? Bueno, el problema es que el Procurador es una persona, el amigo Francisco Domingo Evito, que lamentablemente se ha convertido en una alta expresión del populismo penal. Él trabaja por lo que mediáticamente él entiende que puede ser simpático o puede ser importante. Yo estoy seguro que no se ha leído la sentencia. El que se lee esa sentencia, esa sentencia se habla por sí sola. Esa sentencia no tiene manera de ser cuestionada en ningún aspecto. Doctor, ahí hay tres aspectos. Uno, ratifica lo que usted acaba de decir, que el Banco de Reservas llegó a un acuerdo con la compañía de Estaprado Universal, la Procuraduría participó para hacer una ejecución de un embargo acordado, amigable, sin oposición. Y que en vez de, lo segundo es que en vez de adjudicarse por 14, que podía hacerlo perfectamente y tener todo el edificio, todos los apartamentos por 14, acordaron adjudicarse por 34. Quiere decir que de antemano se sabía que se iba a generar un excedente. Y tercero, que ese excedente, dice Eric Raful, como no hay proceso por lavado de activos contra Prado Universal, ese excedente, luego de descontado todos los gastos que usted ha expresado y todos los accesorios, debía ser devuelto o naturalmente va a ser devuelto a Prado Universal si no hay un proceso por lavado de activos. Entonces, lo último que refirió al Procurador, de que el Procurador lo sabe y que está haciendo, no sé, no quiero ni hacer comentarios con respecto a eso porque todo el mundo entiende que el Procurador es un hombre muy serio y muy responsable. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a estos aspectos? Sí, Eric, mi queridísimo amigo, dice algo al final que es muy cierto. La sentencia habla por sí sola. Y quiero reverirme solo a eso, es verdad. La sentencia habla por sí sola de lo que no debe ser una decisión emitida por un tribunal de la República. Hay ninguna parte de... ¿Pero se está ejecutando la sentencia o el acuerdo? ¿Se está reclamando que se ejecute el acuerdo o la sentencia? No, no, la sentencia de amparo habla por sí sola respecto de lo que nunca debe ser una orden de una decisión de amparo. Una orden que dada, una decisión dada a contrapelo de lo que dice la Constitución, contrariando los criterios del Tribunal Constitucional, contrariando la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Por supuesto que habla por sí sola la sentencia de lo que nunca debe ser una decisión de amparo emitida por un juez de la República. Doctor, pero usted refiere de que este recurso de amparo es contra una sentencia. No, no, para lo que persigue es la ejecutoriedad de una sentencia. ¿Y esa sentencia ordena la devolución de valores? No, la sentencia rechaza las solicitudes de devolución de los activos. Es una cosa inentendible. Entonces, ¿qué es lo que reclama la ejecución de esa sentencia si no contiene un mandato de entrega? Ellos han interpretado que el levantamiento del secuestro implica una autorización para la devolución de los activos. Cuando la sentencia dice específicamente que el tribunal, la Corte de Apelación Penal, no tiene competencia para ordenar la devolución de activos, que esa es una competencia de la jurisdicción civil. En términos procesales, ahora usted ha recurrido en revisión constitucional, ¿ante qué instancia? Ante el Tribunal Constitucional. Hemos apoderado al Tribunal Constitucional de dos acciones. Un recurso de revisión constitucional de amparo, mediante el que se persigue la revocación en todas sus partes de la sentencia dada por el tribunal. Y, en segundo lugar, de una demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia. Acuérdense que la sentencia ordena, condena al banco e individualmente al pleno del Consejo de Directores del Banco, al Procurador General de la República, a la fiscal del Distrito Nacional, al Ministro de Hacienda, todos de manera individual y en su calidad de funcionarios, al pago de un millón de pesos diarios. ¿A cada uno o solidariamente? No, solidariamente, pero los individualiza. Entonces, hemos solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión con efectos retroactivos al momento de su emisión de la sentencia 118.15. Eso es para que esos valores no sean cargados a estas personas. Claro, claro, porque además es un astrende absolutamente desproporcionado, absolutamente desproporcionado, que pareciera más bien que tiene por finalidad una cuestión que le ha sido negada por el propio Tribunal Constitucional a la astrende, que es una función resarcitoria. No, el astrende es un mecanismo coactivo para obligar a la ejecución de una sentencia. No puede tener efectos resarcitorios. Claro, claro. En 30 segundos, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué aspiración tiene usted con respecto a este recurso de revisión? Yo no tengo duda de que el Tribunal Constitucional va a suspender la sentencia y va a revocar la sentencia, porque es una sentencia que va de frente contra una de las más firmes líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, que va de frente contra la Constitución y que va de frente contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No tiene posibilidad de consolidarse esa decisión. No, y agregamos nosotros que la percepción, en el sentido general, va a ser desastrosa, sobre todo por todos los elementos involucrados y el origen de los fondos con los que se construyeron estas torres y demás, y la buena fe con la que el Banco Reserva en un momento determinado prestó los valores a un individuo que entendía que era un empresario correcto. Así es. Bueno, esperemos los próximos días la decisión y ojalá podamos contar con usted cuando la tomen para comentar este aspecto y otros aspectos mucho más importantes de usted, es un experto. A sus órdenes. Se lo agradezco mucho. Muchísimas gracias al doctor Cristóbal Rodríguez que estuvo con nosotros, Leo Sierra, Fidel Pichardo y una servidora nos despedimos, ellos en el caso específico hasta el miércoles que viene, y yo hasta mañana, solamente si Dios lo permite. Chao. 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 Chao.